... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezaremos hoy hablando del caso Colmenares, un proceso judicial donde al parecer la Fiscalía estaría a punto de enfrentar una derrota histórica. La Fiscalía pidió la semana anterior la anulidad del proceso de Carlos Cárdenas, argumentando que los testigos que presentó eran falsos. Sin embargo, al negarse, el juez ahora los llama a declarar. ¿Cuál será la estrategia de la Fiscalía en la etapa del juicio para demostrar que Colmenares fue asesinado? Será tema de debate esta noche aquí en 360. Y el segundo tema de la noche serán esas demandas contra las altas pensiones que reciben los magistrados y que dicen pueden llevar al país a la bancarrota. Desde las altas cortes, por supuesto, se defienden diciendo que todo es culpa del Congreso. Aproximadamente hay 630 pensiones de congresistas y magistrados de altas cortes, cuyo pago alcanza los 58 mil millones de pesos al año, superando los topes establecidos en la ley y la Constitución. ¿Serán intocables estas altas pensiones? Lo debatiremos aquí esta noche en 360 grados. Y no se vayan, que ya en segundos empezamos con nuestros invitados. Y pide que se aseguren a los testigos por falsos, por mendazos, por mentirosos. Esto, entre otras, porque bien podría también tenerse en cuenta el momento en que aparecían los testigos. Es que Carlos Cárdenas no tenía ninguna vinculación y cuando le quitan el proceso, inmediatamente aparece el testigo Ayola. Y cuando vamos a lograr la revocatoria de la medida de aseguramiento, inmediatamente aparece el testigo Jonathan Martínez. Y cuando cree que no tiene con qué irse a una acusación, inmediatamente aparece el testigo Martínez. Esas son las declaraciones, por supuesto, del exfiscal y por supuesto defensor de Carlos Cárdenas, Mario Iguarán. Y para debatir sobre el tema, Colmenares le doy la bienvenida de inmediato a tres expertos, analistas, penalistas, por supuesto, abogados, que conocen muy bien el tema del derecho penal y lo que puede significar este proceso. Y para eso le doy la bienvenida de inmediato a Francisco Bernate, a Alfredo Montanegre y también a Fabio Humar. Caballeros, qué placer y gracias, por supuesto, por aceptar esta invitación. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Como lo veo solo usted por este lado, aquí los dos están acompañados, empiezo por acá. Doctor Bernate, esta nueva decisión bloquea, porque es un caso que hemos analizado en varias ocasiones, pero el tema de que el juez no haya dado la nulidad en el proceso contra Carlos Cárdenas, ¿esto qué significa? Bueno, en este caso yo lo había anticipado, lo habíamos anticipado aquí en la discusión anterior, que era una nulidad improcedente, que ese tipo de solicitudes no tenía cabida en este momento y lo que significa es que frente a esta negativa la fiscalía tenía dos opciones, o daba por terminado el proceso porque no tenía con qué o se iba a juicio. Dada la magnitud de la problemática que expuso la fiscal y lo débil que ella vio el caso, lo procedente era solicitar la preclusión. Lo que vemos ahora es una fiscalía que echa mano de cualquier elemento para tener a este ciudadano subyúdice, para tener a este ciudadano bajo la lupa de una investigación y va a llevarlo esto hasta el final y seguramente el resultado va a ser el que corresponde, el de una absolución, porque aquí nosotros no hemos visto desde el principio ningún elemento que nos permita inferir claramente la responsabilidad de esta persona. ¿Usted pruebas de fondo independientemente de las que vaya a aportar la fiscalía en este momento usted no... Hoy no, y sobre todo con esta petición de nulidad y con todo este episodio bochornoso que se dio, yo creo que se le ha quitado un peso, un piano de la espalda al juez que ya puede tranquilamente sacar una absolución y delegar esa responsabilidad por ese fallo en la fiscalía. Antes él tenía un Cristo en la cabeza, ya ahorita yo veo que lo liberaron de un peso y yo creo que una absolución es más probable. Es que la mejor defensa que ha tenido Carlos Cárdenas ha sido la actuación de la fiscalía. Yo como defensor me sentiría muy tranquilo que mi contraparte, es decir, la fiscalía, hubiese actuado como ha estado actuando. Esa solicitud de nulidad fue la mayor de las defensas. Imagínese que uno como juez venga a la fiscalía y le diga todo lo que hemos hecho lo hemos hecho mal, por favor declara la nulidad. Y el juez dice, pues no, no la puedo declarar porque es improcedente. El juez que queda en ese momento en su mente, que tiene que absolver inmediatamente, tiene una absolución por delante. ¿Y debió hacerlo? Pues yo desconozco que otras pruebas se presentaron en un escrito de acusación, pero pienso que como van las cosas, doctor, corríjame usted que es un experto en esta materia, aquí hay una absolución. Si no es que hay una absolución perentoria, es que recordemos que hay dos tipos de absolución. La absolución que se da luego de un debate probatorio, cuando la fiscalía pide la condena y el juez dice, no hay lugar a condenar, hay lugar a absolver. Pero hay una absolución que se llama la absolución perentoria, y es la que pide la fiscalía cuando luego del debate probatorio dice, yo no pude probar, más allá de la duda razonable. Esa es la que usted ve acá. Luego, pues yo creo que tiene que pedirle a la fiscalía. Si pidió la nulidad y se la niegan, yo imagino que la fiscalía, después del debate probatorio, tiene que decir, sabe que yo no pude probar, señor juez, no condene y absolve. Doctor Contenero, ¿cuál es su análisis inicial? Mire, la absolución sería inminente, la absolución sería inminente en este caso, en el evento en que la fiscalía decida presentar los mismos testimonios que han sido cuestionados por la misma fiscalía. A mí me parece que sería un error garrafal de la fiscalía, si decide llevar a los testigos catalogados de falso. Seamos realistas. Otro error. Entonces, me imagino que la fiscalía tiene otros elementos nuevos de juicio que ha presentado con la acusación distintos a estos, porque si solamente contaba con estos testigos, el proceso se acabó. Bueno, aquí hay grabaciones, hay interceptaciones, hay el tema, por ejemplo, de lo que se dijo y no se dijo en grabaciones, si habla Laura Moreno, si habla la mamá de Carlos Cárdenas, todo ese tipo de material probatorio, ¿ustedes creen que pueda ser comparable, efectivo, a lo que pretendía la fiscalía hacer con los testimonios? No, no porque los testimonios tenían la siguiente ventaja y era que permitían vincular a Carlos Cárdenas con el hecho en concreto. Todo esto nos puede dar una idea de que él sí está involucrado, pero no de que haya sido el autor de la muerte. Ese elemento lo daban esos tres testimonios. Al suprimirse eso, nos queda la idea de que el señor sí tiene que ver en el caso, pero no como autor del delito. Yo lo veo así. Y sí preocuparía muchísimo ver que cuando se encontraron tan resteados y prefirieron solicitar un tiempo para volver a encabezar la investigación en solo cuestión de dos horas, pretendan presentarnos una investigación como fuerte y como sólida. Eso es impresentable. Mire lo que podría... Déjeme decirle una cosa primero. No entiendo a la fiscalía cómo no apeló la decisión del juez. Lo primero que tengo que decir... Debió apelarle inmediatamente. Pues hombre, es que el convencimiento de la fiscalía... El convencimiento de las partes, pues es eso, es un convencimiento. Si yo presento unos argumentos y la primera instancia me las niega, obviamente yo debo acudir a la segunda instancia. A mí me quedó un muy mal sabor que la fiscal Zamora, lo digo con todo el respeto, hubiera decidido continuar. Pero mire lo que podría pasar. Mire lo que podría pasar en dogmática. Y es que esos testigos se llevaran al juicio. Y en el contrainterrogatorio no se lograra desvirtuar su dicho. Y se condenara con base en el dicho de sus testigos. Habiendo dicho la propia fiscalía que eran testigos... Es que podría pasar... Eso es lo menos importante. Aquí los muchachos están presos, los testigos, por un delito que no cometieron. Porque es que el delito de falso testimonio solo se comete cuando yo voy en el juicio y declaro una mentira. Pero aquí no hubo declaración en juicio, sino ante unos funcionarios de policía judicial... Pero acá hay un señor que ya se autoincriminó de los testigos en la propia golpiza. A mí hay algo que no me suena y no me sigue sonando, y es que tres personas que no conocíamos y estaban antes concertadas para decir mentiras, se hayan aguantado la amenaza de 15 o 18 años de cárcel sin decir una sola palabra, sin inculpar a otra persona y decir, mire, es que fue ese sujeto allá que me culminó, que me obligó a decir mentiras. Luego parece que están diciendo la verdad. Vamos a ver porque la fiscalía ha planteado una cosa y ahora ha planteado otra. Veamos declaraciones, por supuesto, de la fiscal Zamora frente a este tema. En la audiencia de acusación lo que se hace es la lectura del escrito de acusación y el escrito de acusación que fue elaborado por el fiscal 11 contenía los tres testimonios de las personas que ya todo el país conoce, los cuales están cuestionados por el delito de falso testimonio. La fiscalía tiene un plazo que vamos a utilizar para valorar esta situación y en la próxima sesión de la audiencia, que es la audiencia ya preparatoria, tomará una decisión definitiva en relación con la exclusión de esos testigos y no me atrevo a decirlo todavía. Ahí están las declaraciones de la fiscal Zamora. Doctor Montenegro, hay otro tema. Usted ha tenido que manejar casos como el de Sigifredo López, donde el tema de los falsos testigos ha estado presente. Usted conoce muy bien lo que es eso. Sabe lo que significa en un proceso y el daño que pueden causar. Aquí ha dicho, por ejemplo, el abogado Jaime Lombana, que defiende a la familia de la víctima, a Carlos, perdón, a Luis Andrés Colmenares. Dice lo siguiente. Dice que el primer falso testigo del caso Colmenares es Laura Moreno. ¿Usted qué dice frente a esa declaración? A ver, aquí se está controvertiendo la situación. Lo que anotaba el doctor Bernate es una situación cierta dentro del nuevo sistema penal acusatorio. No se puede hablar de falso testimonio, sino hasta que se rinda el testimonio en el juicio. Estos señores no han testificado todavía. Se les ha recibido, obviamente, unas entrevistas. Pero ya se advierte su mendacidad en estas entrevistas. Y ya la fiscalía se ha precipitado. ¿Se precipitó la fiscalía a capturar a esos tres muchachos? Sí. ¿O a decir que los testigos eran falsos? A decir que eran falsos. O mejor, si consideraba que estaban mintiendo, lo que debió pedir fue, debió ser la preclusión del proceso. Porque la prueba importante en este asunto es la prueba testimonial. Me imagino que las pruebas, interceptaciones telefónicas y otro tipo de evidencias son muy débiles. Y considero que con esas pruebas la fiscalía no podía... Pero mire lo que se está diciendo. Se está diciendo, se precipitó, va a hacer la captura. Claro. Es que no es posible que yo anuncie que son testigos mendaces, los mande imputados, los mande presos, cuando yo de entrada tengo que hacer un análisis sobre si se pudo cometer o no ese delito. Pero ¿dónde queda lo que se está diciendo? Pero a ver, aquí hay una cosa... Estos chicos en la cárcel es un día que no deberían estar en la cárcel. Sí, estoy de acuerdo con usted, pero es que hay una cosa que analizar y es la técnica del sistema acusatorio. El sistema acusatorio nos dice que el interrogatorio y el contrainterrogatorio son las herramientas adecuadas para determinar la veracidad o no del testigo. Y es producto de ese cruce interrogatorio y contrainterrogatorio, donde precisamente se concluye que el testigo es mendazco, que está faltando la verdad. Esa etapa no ha llegado. Esa etapa no ha llegado. Y la fiscalía, para mi gusto, la doctora Zamora, se apresuró a decir eso. Entonces, insisto, la mejor defensa que ha tenido Carlos Cárdenas ha sido la actuación de la fiscal Zamora. Pero yo estaría totalmente tranquilo si mi contraparte fuera la doctora Zamora. ¿Aquí en ningún caso el juez se debió declarar impedido, por ejemplo? Pues mire, yo pienso que ha debido declararse impedido más como una... Dígame por qué. Más como un tema de... A ver, la fiscal viene y me dice a mí, mire, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho mal. Todo. Desde la imputación. Por favor, señor juez, declare la nulidad. El juez, con muy buen tino, dice, ¿sabe qué? Yo no la declaro. Continuemos. Pero el juez ya escuchó todas las falacias, todas las falencias... Se ha contaminado. Entonces se contaminó. Se contaminó. Entonces, ¿qué le queda al juez? No, pero es que... El convencimiento. ¿Está de acuerdo? El convencimiento que tiene que hacer ver. Esa es una falacia. Esa es una falacia eso de que el juez no se puede contaminar. Porque es que el juez es un ser humano. Y está viendo televisión y oye los radios... Sí, pero no es una verdad procesal, doctor Bernardo. No, pero no es una verdad procesal. No, ya está contaminado. Si vive en este país y usa un radio y un periódico, él ya sabe, ya tiene una impresión formada. Pero una cosa no es lo que se ve en los medios y otra cosa muy distinta a lo que se proban en los tribunales, es decir... Pero la dinámica entre lo uno y lo otro está en disolución. ¿Eso le parece que queda contaminado? Queda contaminado. Lo que se debe preservar en el nuevo sistema es que el juez sea un tercero totalmente imparcial, que no esté contaminado. A mí me parece que los medios de comunicación... Pero señores, a ver, vamos por partes. Ya aquí se cambió el fiscal. ¿Qué significaría para un proceso como ese que vengan y digan que van a cambiar el juez? Ah, bueno, pero es así. A ver, lo que pasa es que este proceso es un proceso especialísimo, en donde el debate de este proceso se ha hecho en directo y a través de los medios de comunicación. Esa es la contaminación que no debería existir. Existe aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo. Pero una cosa muy distinta es esta contaminación, como lo llaman ustedes, que no se puede evitar. Indudablemente el debate público se va a hacer. Ni aquí ni en el mundo. La pregunta es en los tribunales. Porque en el tribunal, cuando ustedes ya hablan de contaminación, pues evidentemente hay un tema procesal. Y en el tema procesal, entonces, ya muy distinto es lo que se escucha en emisoras, lo que se ve en el canal de televisión. Otra cosa es en el proceso. Pero también es cierto que todos los seres humanos nos fijamos un preconcepto frente a estas situaciones y ya dentro de lo que está en el proceso lo reforzamos o no. Es decir, yo no creo que el juez impoluto e incontaminado, solo me voy a limitar al proceso, no existe. Siempre hay una preconcepción. No, no existe. Y salvo que sea un verdadero, digamos una persona que haya estado en una cueva y venga a conocer esto, todos tenemos un preconcepto. Sí, doctor Bernate, pero reconozcame que cuando usted oye la parte acusadora decir que se ha equivocado de cabo a cabo, lo que usted tiene que hacer como juez es decir, mire, ¿sabe qué? A mis ojos, en mi criterio, usted me ha dicho que se ha equivocado tanto que, ¿sabe qué? Busque otro juez porque yo ya oí todas sus falencias y aún así me toca ir a juicio con usted sabiendo que usted me ha dicho que se ha equivocado de punta a punta. Entonces, pues hombre, busquemos otro juez y de pronto el tribunal le hubiera dicho que no. Los fiscales, cuando se van a un proceso, se van a ganar, se van con la condición total Pero si aquí van a ganar y están diciendo que ya van mal. Claro, no, aquí ya la fiscal, la fiscal del caso, se va a meter en un proceso a sabiendas de que va a perder. Tengo que hacer una pausa porque la fiscal todavía está diciendo que va con toda la que tiene con qué gana. Vamos a hacer una pausa porque hay muchos otros temas que les quiero preguntar sobre el caso con Menares y ya regresamos aquí en 360 grados. No se vayan. Porque cuando se habla de cartel de testigos, no solo tenemos que reducirnos a los testigos como tales, sino también hacen parte de esos carteles de testigos, en este caso pueden ser personas, incluso funcionarios, habrá que mirar. Regresamos a 360 grados porque esas declaraciones me parecen fundamentales. Eso es un concierto para el equipo. Sí, evidentemente, aquí el problema de los falsos testigos no solamente es que existan los falsos testigos, sino que además, y se ha comprobado en la fiscalía que existen algunos miembros del CTI y en la DIJIN también, algunos miembros de la DIJIN, no todos, que acompañan los falsos testigos y lo más, lo más criticable que puede haber es que existen fiscales que a sabiendas les dan crédito a los falsos testigos. Es gravísimo. Es gravísimo porque la Fiscalía y la Justicia están perdiendo toda credibilidad y eso en una democracia no se puede permitir. Mire, vamos por partes. Yo he escuchado en las audiencias que supuestamente en este material probatorio la Fiscalía tenía más de 100 elementos probatorios. O sea, aquí estamos hablando de que hay tres testigos. Tres testigos que se caen. Entonces, si hablamos de que hay más de 100, digamos que hay 100, hay 97 todavía, eso según las audiencias y según la Fiscalía. ¿Qué significa eso? ¿Que todavía con esos elementos hay material para condenar? ¿O eso no? Es que desde el principio, el proceso y el caso contra Carlos Cárdenas, desde el principio ha sido muy débil. Es que lo que uno aprecia en el caso particular de él es como si se tuviera la percepción de que algo tiene que ver y busquémoslo por donde sea. Mire que él solo es procesado cuando aparecen los testigos falsos sin ninguna otra evidencia. La experiencia indica que en estos 110 elementos materiales probatorios está la identificación, está una cantidad de cosas que a la hora de la hora no tienen nada que ver. Yo personalmente, y lo dije aquí hace seis meses, no veo un caso claro contra esta persona. Me da tristeza que esta persona vea que su vida se ve afectada ahora por seis meses más esperando un juicio. Tremendo. Yo quería dejar una reflexión en el ambiente. El sistema acusatorio, entre sus grandes falencias está el que los testigos no hablan sino hasta el juicio. Entonces, es como si se fuera sabiendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, a esperar al juicio. Antes teníamos una cosa mucho mejor y era que la persona iba y hablaba y eso ya valía. Bueno, señores, acá hay un tema que me parece importante que lo pongamos en contexto. Donde está sentado usted, doctor Montenegro, estuvo también sentado el abogado Jaime Granados. A una de las preguntas que yo le formulé le dije, doctor Granados, usted representa a Laura Moreno, ¿esto fue un homicidio o no? Dice que él va a demostrar en juicio que eso no fue un homicidio. La fiscalía, independientemente que haya desvirtuado o no a los testigos, a los falsos testigos, sigue diciendo que esto fue un homicidio. Ahí hay un punto claro. En la percepción de lo que se ha, ustedes pues no han visto el proceso, pero estamos hablando de lo que se ha ventilado, de lo que se pone en los medios. ¿Esto fue un homicidio o no? A mí me parece que fue un accidente. Estoy de acuerdo con el doctor Granados. ¿Usted cree que fue un accidente? Sí, a mí me parece que es un accidente desafortunado. Pero la fiscalía ha intentado por todos los medios, y obviamente al principio pues con un fiscal bastante cuestionado, que ha tratado de armar un proceso a través de unos testigos. La fiscalía, de acuerdo con el doctor Bernate, y yo también estoy de acuerdo con eso, al principio nunca ha tenido nada. Ese proceso cobró importancia cuando se descubrieron unos testigos que los presentaron como si fueran la última panacea, e inmediatamente se empezaron a derrumbar uno por uno. Luego entonces... ¿Usted cree lo mismo? No. ¿Usted cree que esto fue un accidente? No, mire, yo no conozco el proceso. No, por supuesto. Pero hoy en El Espectador, en la versión digital, hace un par de horas leí que un perito forense, ex director de medicina legal, decía que el cráneo de Colmenares tenía siete fracturas. Pues eso lo ha hecho Máximo Duque desde el principio. Siete fracturas, no hay forma que uno se las haga cayéndose. Tendría que caerse siete veces. Entonces, pues, a ver, a ver, las cosas son como son. Es un homicidio. Yo desconozco los elementos materiales del proceso, no soy parte en el proceso, pero todo indica que hubo un homicidio. La pregunta no es si hubo homicidio o no. Y me parece que en últimas esa no es la pregunta. La pregunta es, partiendo del supuesto de si hubo homicidio, se ha investigado adecuadamente, hemos, hemos, los operadores... Pero eso es una parte, eso es una parte, porque el hecho fundamental es, si es un homicidio o no, pues evidentemente si no fue un homicidio están inculpando personas por un acto que no fue. Pero si fue un homicidio, se hay responsables. Y no solamente hay que buscar a los responsables. El tema es que la justicia o se inventó unos responsables, que es muy grave, utilizando mecanismos totalmente violatorios del proceso, de la normativa, de la legislación, y lo más grave aún, que entonces los cien elementos probatorios que tendrá, pues algunos podrán ser también inventados. Pero es que, déjenme le digo una cosa, este proceso se ha vuelto tan complicado en tema mediático y en tema probatorio y en tema de dogmática penal, que a mí no me extrañaría que por cuenta de este proceso rodaran cabezas en la Fiscalía. Pero si aquí, la primera cabeza que está pidiendo es la del fiscal Antonio Luis González. No, no, pero que rodaran cabezas de la cúpula. Porque el fiscal seccional 11, Antonio Luis González, pues es un hombre de carrera que vive en la academia. ¿De la cúpula a qué se refiere? ¿Fiscal Montalegre? No, pero a mí me haría raro que se fuera, por ejemplo, la fiscal delegada ante la corte. Es que si ella pierde este proceso, es un golpe mortal. Pero si la consideran una de las damas de hierro, la fiscalía. Pero es que ese es el problema. Pues no veo el hierro. Que a un caso, que el del común, porque cuántos homicidios hay al día en Colombia, la fiscalía se la jugó toda, por Dios. Se la jugó a fondo. Es que puso una fiscal de la más alta dignidad dentro de la fiscalía. Por eso les estoy preguntando si ustedes ven que pueda rodar esa cabeza cuando supuestamente es uno de los elementos más importantes de credibilidad de la fiscalía. Si esto no fuese un homicidio, ¿dónde están las pruebas? Si las pruebas son las que presentó la fiscalía, la fiscalía no tiene nada. A mí me parece que se precipitaron a armar un proceso. La doctora Zamora sigue con un proceso que quiere salvarlo al final, pero no va a poder hacerlo. No existen. La fiscalía no tiene pruebas. A mí me parece que no existen. Interceptaciones no puede haber porque nadie sabía que eso iba a ocurrir. Las interceptaciones, si acaso, son posteriores. Son posteriores. Son posteriores. De un homicidio en las características que se dice ocurrió este un 31 de octubre en una zona tan concurrida de Bogotá, debió haber más de 10 testigos, 10 testigos verdaderos. Y no existen. Pues habían unas cámaras y todo se perdió. Todo se perdió. ¿Qué pasó con eso? Bueno, todo esto es muy enredado. Realmente todo esto es muy enredado. A mí cada vez me confunde más todo lo que ha pasado y me confunde más la actuación de la fiscalía. Yo siempre lo he dicho con todo respeto y lo diré. Sí, pero aquí se están dando pasos en falso en la Fiscalía General de la Nación en tema de técnica del derecho procesal de la ley 906. Vamos por partes. Supuestamente el fiscal 11, Antonio Luis González, es uno de los hombres en la fiscalía más respetados en el tema de material probatorio. Es decir, aquí no estamos diciendo es un fiscal o era un fiscal inexperto en el proceso. Por el parecer no es tan así, oiganme bien, el procurador mandó una carta señalando hace un año a la fiscal Vivian Morales que le pusieran atención a este fiscal por sus términos tan groseros en los que se refería y sobre todo porque desconocía totalmente el derecho. Ahí está esa carta, hoy salió a la luz pública. ¿Usted está de acuerdo? No, no, no estoy de acuerdo. Independientemente que yo sienta un profundo respeto por el doctor Luis, por la doctora Antonio Luis González, sigo a decir que es un hombre que ha escrito, no sé, con la mejor editorial de este país en derecho, tal vez. O sea, me han dicho que el señor habla y lo escucha a todo el mundo, justamente en el tema de investigación. Pues que lo diga el doctor Bernate, que es una parte un poco más imparcial. Yo personalmente es un hombre que lo veo, que cada vez que habla conoce lo que está diciendo en las entrevistas. Yo he estado con él en audiencias y me parece que es un gran profesor, es un gran jurista, es un hombre que empezó y lo digo con... Pero en ese momento se le vino el mundo encima. Se le vino el mundo encima. Y la gran pregunta es que viene entonces en ese caso. O sea, yo sí quiero decir una cosa, y es que este caso ha sido muy turbio en lo que tiene que ver con el manejo que las partes le han dado. Es decir, aquí hay denuncias para todos lados. Aquí se han denunciado todos contra todos, las audiencias terminan como no son. Pero sí, independientemente de todo, si hay una autoridad en el sistema penal acusatorio es el doctor Antonio Luis. Es más, yo me atrevería a decir, de los 200 mil abogados litigantes que hay en Colombia, es el único que lo entiende. Porque ese sistema acusatorio no lo entiende nadie. A usted no le gusta, a usted sencillamente el sistema penal acusatorio no le gusta. No, no, eso fracasó. Pero estamos en ese sistema. A usted le gusta. Bueno, ahí están las posiciones y en ese sistema estamos. Entonces independientemente de que les guste o no, pues ahí estamos. En un caso como un homicidio, lo que debe primar en un sistema penal, cualquiera que sea, es la prueba de carácter técnico, que aquí brilla por su ausencia. Y estamos remitiéndonos a la prueba testimonial. Pero justamente están diciendo que el tema técnico no existe. Usted mismo lo decía. Los videos no hay. Ropa al parecer no aparece. No aparece. Hay un montón de... La ropa parece que la funeraria la incineró. Bueno. La incineró. Y puede decir no tenerla. Que la fiscalía desechó una cantidad de evidencias que pudo haber utilizado si es que esto era un homicidio. No las aprovechó debidamente. Eso está dando a entender que la fiscalía no está preparada técnicamente para hacer una investigación por un homicidio. Pero es que eso es lo que está sucediendo aquí. Aquí quien tiene derecho a la defensa es quien tiene la capacidad económica. Porque mire que esta defensa, las señoritas Laura Moreno y Jessy Quintero, los peritos vienen de los Estados Unidos. Eso cuesta un dinero. Y nosotros como colombianos, pues con las manos, haciendo lo que podemos hacer con nuestra técnica, eso demuestra lo perverso de ese sistema. Si estas niñas estuvieran en manos de un defensor o de unos peritos que no tienen esos recursos, pues estarían condenadas. A eso se reduce todo esto. Pero me estoy refiriendo a la fiscalía, que ese es un ente muy poderoso y tiene un aparato de investigadores bastante grande. Cuenta con un medicina legal, un buen brazo para investigar. Pero desafortunadamente en este caso no lo utilizó. Eso me da a entender es que no habían pruebas por recoger. Y las policías le cogieron mal. Miren, ahora hay un tema, porque se nos agota el tiempo. Cada vez que nos sentamos a hablar con ustedes, el tiempo nos pasa muy rápido. Cuando las cosas están muy buenas, nos pasan muy rápido. Ya por lo menos hay partes del proceso, como en el caso de Laura Moreno, el doctor Jaime Granados, que estuvo sentado ahí, dice, nosotros vamos a aclarar víctimas en el proceso. Pues claro. Claro. Entonces. Eso es lógico. Bueno, entonces, ¿eso qué nos está anticipando? ¿Qué nos está anticipando eso? Nos está anticipando es si ya dentro de un proceso que está ligado a este Carlos Cárdenas, porque pues prácticamente es todo lo mismo, ya se van a declarar víctimas. ¿Aquí vienen demandas? Claro que sí. ¿Aquí vienen contra el Estado? ¿Qué viene contra el Estado, en su opinión? Unas demandas en contra de la fiscalía. Es que lo que pasa es que aquí se trata de un error judicial bastante grave, bastante evidente. Y, obviamente, quienes hayan estado detenidos por cuenta de una decisión equivocada de un fiscal, tienen derecho a que sean indemnizados. ¿Cómo se le explica a la opinión pública que entonces todo lo que se había hecho desde un inicio, que todo lo que se había pintado, que absolutamente todos los responsables, en este caso, todo era mentira? Eso es tan grave porque la gente en el país va a perder credibilidad en la justicia. Eso sí es grave. El daño que hizo este proceso, el de Sigifredo López, esos procesos que están ahí y que existen con falsos testigos todavía, porque el fiscal general hace unos días señaló que habían 3.500 casos en donde se habían detectado la presencia de testigos falsos. Deme sus conclusiones en 15 segundos porque se nos acabó el tiempo y también quiero que el doctor Renate pueda dar la suerte. Pues, yo le voy a decir una cosa. A mí me parece que la fiscalía se está jugando el todo por el todo en este proceso. En mi opinión, humilde opinión, por supuesto, con todo el respeto lo digo, me parece que no está bien encausada en este momento la conducción de la presentación de la fiscalía ante el juez. Me parece que la doctora Zamora no ha hecho lo que debe hacer un experto en el sistema acusatorio. Pero es de mucha, mucha gravedad que la fiscalía, escúseme la expresión, no vaya a salir con nada al final del día. Porque esto es un homicidio totalmente simple. No estamos hablando de un súper delito complejo a investigar. Un homicidio que pasa todos los días, que además el homicidio es el delito diseñado para investigar con el nuevo sistema acusatorio. Y si la fiscalía no logra aquí al menos una condena, va a haber serios problemas. Bueno, déjenme sus conclusiones porque esto apenas empieza y todos sabemos que en este caso todo cambia en cuestión de nada. Así como en un momento estábamos viendo una panorámica, en cualquier momento volvemos a ver otra. Déjenme sus conclusiones brevemente para concluir. Sí, pero digamos en este punto del señor Cárdenas, pues aquí más o menos había una línea en el sentido de que eso no estaba lo suficientemente maduro como para llevarlo hasta donde lo llevaron. Pero más que una conclusión, una sola reflexión. A todas estas que ha pasado con el proceso penal, donde también hubo detención, contra la mamá del señor Cárdenas y contra su abogada. Están en juicio, ellos van para juicio. Por eso. Pero ¿y qué pasa? ¿Cuántos procesos se van a derivar de esto? Ya vamos como en 15 casos derivados alrededor de esto. Ninguno sin solución. Y qué tristeza. Esta es la realidad de miles de colombianos detenidos por cuenta de testigos falsos, detenidos por cuenta de una premura en el actuar de la fiscalía, detenidos por cuenta de satisfacer un hambre mediática y un deseo de venganza en nosotros los ciudadanos. Señores, ha sido un verdadero placer. Doctor Bernate, gracias por aceptar la invitación. Oh, como siempre. Doctor Fabio Más también. Con todo. Doctor Montenegro, gracias. Vamos a hacer una pausa. De regreso vamos a entrar a hablar de un tema muy polémico. Algo que tiene que ver con pensiones, pensiones de magistrados, de congresistas. Y un tema, por supuesto, que los colombianos hoy se están preguntando si son intocables o no. Ya volvemos aquí en 360. Lo que se espera de la decisión de la Corte Constitucional es que ésta sea acorde con que las pensiones que se paguen correspondan a las cotizaciones efectivamente realizadas. Es decir, que la pensión, el monto de la misma, haya sido efectivamente pagada a través de las cotizaciones. Regresamos a 360 grados. Las declaraciones, por supuesto, de la Ministra de Justicia. Ahora un tema fundamental. Vamos a hablar de lo que les habíamos prometido, el tema de las pensiones. El tema de si los magistrados, los congresistas, están recibiendo pensiones exageradas. Y ese es un punto clave porque es uno de los temas que más se está debatiendo y donde la Corte Constitucional va a tener que dar algún dictamen. Para eso le doy la bienvenida al magistrado Jaime Arrula, por supuesto también a Óscar Ortiz y a Germán Calderón España. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias, Germán. Germán, empiezo con usted por una razón muy sencilla. Usted interpuso una demanda. Sí, señor. ¿Por qué es esa demanda? Explíquemelo rápidamente. Bueno, demando el artículo 17 de la Ley Cuarta de 1992 por inconstitucionalidad porque es violatorio del artículo 48 constitucional que fue modificado por el Acto Legislativo 01-2005 que establecía tres premisas fundamentales. Uno, que el régimen pensional no podía afectar la sostenibilidad fiscal del Estado. Dos, que proscribía los regímenes especiales salvo el del Presidente de la República o los miembros de la Fuerza Pública. Y tres, que no pueden haber pensiones en Colombia superiores a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Traduzco. Usted, en el fondo, lo que está diciendo es que acá tiene que haber un tema de igualdad. Correcto. Por vía de violación del artículo 48 se viola el artículo 13 también constitucional y al violar dos preceptos constitucionales, esta norma que es de inferior jerarquía es inconstitucional. Para un televidente que de derecho constitucional no sabe nada, que de derecho realmente cuando usted le habla de artículos y lo demás no le entiende, lo que quiere decir es que usted considera que los magistrados y congresistas están pensionándose con exceso. Sí, con exceso, pero bajo la premisa de que el artículo 13 constitucional habla que todos los colombianos somos iguales ante la ley y merecemos el mismo tratamiento por parte del Estado. En la medida en que no hay un igual tratamiento para congresistas y magistrados de altas cortes frente a los demás ciudadanos, se viola el principio de la igualdad. ¿Con cuánto se está pensionando en este momento, magistrado? Se está pensionando con el 75% del salario base, es decir, hablamos aproximadamente 17, 18, 19 millones de pesos. ¿Y un colombiano normal? Un colombiano normal, pues el promedio de pensiones está entre dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, tres, cuatro, dependiendo del salario base que haya cotizado durante los 20 años laborados, que es un requisito como para que se establezca la pensión o se liquide la pensión. Ahí está su posición. Magistrado Jaime Arruble, gracias por la invitación. Con el mayor de los gustos. ¿Qué dice usted frente a esta demanda? Totalmente de acuerdo. Mire, un sistema jurídico, un país, tiene que acabar con todas las iniquidades que se presenten en cualquier sistema. No solamente en el pensional, también en el salarial, también en materia de propiedad privada, de lo que sea. Tenemos que empezar por eso. A mí me parece que, como lo explicaba mi antecesor en el uso de la palabra, el acto legislativo del 2005, el 01 del 2005, le puso fin a los regímenes especiales en materia pensional. Y dijo que ya no habría más regímenes de esa naturaleza. Solamente quedaron el del presidente de la República, el de la Fuerza Pública y los que tenían ya derechos adquiridos. ¿Qué es lo que pasa? Que se viene incumpliendo ya con esa reforma. Y sigue pensionando gente sin respetar esa norma. Y otra que trae el mismo acto legislativo, y es que le puso un tope, que no podía haber ninguna pensión. Estamos hablando de alrededor más o menos de 15 millones. 14 millones 600 mil pesos. Entonces, si el Consejo de Estado, o los jueces contenciosos, o los jueces ordinarios, o la Sala Laboral de la Corte, no cumplen con esa norma, pues hay remedio contra esas sentencias que están incumpliendo. Importante lo que usted está diciendo. Pero a mí me parece que el problema no está ahí. ¿En dónde está el problema? A mí me parece que hay una norma peor que es la que está causando el desequilibrio pensional en Colombia. Y es que hay una norma que dice que los funcionarios de la rama judicial, y eso se lleva a los fiscales, a los de Procuraduría, incluso a los de Contraloría, se pensionan con el sueldo más alto que hayan devengado en el último año. Por eso es que todos los empleados en Colombia quieren terminar su vida laboral con una pequeña palomilla en alguno de esos sectores. Para que automáticamente, sin haber contribuido equitativamente a un sistema pensional, se les pensione con el último sueldo. Ese es el carrusel de las pensiones. Por eso es que vemos en altas cortes, vemos pasar magistrados auxiliados que duran un mes, que duran dos meses. Ese era el viejo sistema del Congreso cuando tenían suplentes, que me daban una palomilla suplente, y hay cientos de suplentes jubilados, habiendo estado apenas un mes en el Congreso. Con un mes en el Congreso en Medio, pero miren, no se me adelanten. Tengo una gráfica que me parece muy importante que podamos ver, veámosla en este momento. Eso más o menos nos explica cómo funciona literalmente el tema de las pensiones en Colombia. Un colombiano normal, un ciudadano normal, tiene que cumplir por lo menos 1.300 semanas de cotización. Eso equivale a una pensión, equivale al 65% del ingreso base de cotización promedio en los últimos 10 años. Ahora, la edad para los hombres, 62 años. Para las mujeres, 57 desde el 2014. Lo que estamos viendo para los magistrados es lo siguiente. La pensión se calcula por el promedio del último año laborado. Eso ya es un gran privilegio. La edad es de 55 años, hombre o mujer. En un ciudadano normal tiene que ir hasta los 62 o 57, en un magistrado 55. Y deben tener 20 años de servicio que son aproximadamente solo 1.000 semanas cotizadas. Se les reduce también. Esto ya nos está poniendo en contexto. Pero ahí se tiene que hacer una aclaración. Eso es antes de la vigencia del acto legislativo 01 del 2005. A partir de la vigencia del acto legislativo, estas pensiones, no solamente de los magistrados, sino de los congresistas. Porque es que a los magistrados se les aplica el régimen de los congresistas. Estas pensiones tienen esos límites que estableció el acto legislativo 01 del 2005. Que haya por ahí algunos tribunales no aplicando esto, ya es otro privilegio. Pero mire, Oscar, vamos a lo fundamental. Porque acá ha salido el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y está hablando el magistrado Javier Zapata. Ya ha dicho, tenemos que hacer valer nuestra independencia que radica también en los sueltos. Eso es un tema de independencia. Además ha dicho, y lo están diciendo, que esos salarios son intocables. ¿Eso es intocable? No, no se necesita saber derecho constitucional, ni haber hecho un doctorado, ni una maestría, sino tener instinto, reflejo ciudadano, para saber que aquí se está vulnerando la igualdad. Y que es claramente un acto arbitrario. Y a pesar de que existen normas que les ponen cotos, que efectivamente no solo permiten que una gente se pensione con más aportes, es que porque ganan más, perdón, que con más recursos, porque han ganado más, sino que se les liquida de manera privilegiada. La tabla lo muestra, es lo que acabamos de ver en lo que se expuso acá. Para unas personas solamente cuenta el último año, cuando está en lo último de su carrera, cuando está en la cúpula del Estado. Este es un Estado, el reflejo de esto, es de un Estado que no está al servicio de los ciudadanos, sino un Estado para servirle a unas castas, a una gente que está en la rosca. Esto deslegitima el Estado y es claramente un hecho de corrupción. Entonces, es una manera de expoliar y de raparle los recursos a la salud, a la educación, etcétera, a los recursos públicos, para dárselas a unas muy pocas personas que están en las cúpulas de las ramas legislativa y judicial. No gravísimo, no gravísimo. A esta mesa estaba invitado también el magistrado Gustavo Gómez, nos canceló a último minuto y evidentemente de la oficina de prensa nos dicen que es debido también, pues él está defendiendo la misma posición que ha dicho el magistrado Javier Zapata de la Corte Suprema y es defender la posición de decir que estos sueldos prácticamente se los merecen y estas pensiones. Y entendemos, pero esa posición también estaba invitada a esta mesa. A última hora decidió cancelar. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir hablando del tema de las altas pensiones de magistrados y congresistas en Colombia. No se vayan, ya regresamos. Llegó a Colombia Fonte Celta, el agua mineral más pura. Fonte Celta, enriquecida con solidaridad. Es un tema que hace muchos años está como en el tintero, se viene debatiendo, se viene hablando del asunto. La Corte Constitucional ya anteriormente había tratado el tema, tal vez habían proferido alguna decisión inhibitoria, pero en esta oportunidad ya están estudiando el fondo y seguramente va a haber una decisión histórica para el país. Hermano, acá hay un tema bien interesante, porque usted también lo ha dicho, y es que estas altas pensiones a magistrados pueden llevar al país a la bancarrota. Explíquenos por qué. ¿De cuánto estamos hablando? Esto no simplemente es una cifra, una cifra así de grande. ¿Cuánto estamos hablando? Estamos hablando de alrededor de 58 mil millones de pesos, como lo ha dicho la contralora, la doctora Sandra Morelli, y como lo ha ratificado el doctor Oscar Iván Zuluaga, exministro de Hacienda, que debió haber conocido muy bien el tema del hueco fiscal en materia pensional. Y es un tema que nos va a afectar a las nuevas generaciones y a las futuras generaciones, porque cuando nos vayamos a pensionar no vamos a tener, o el Estado no va a tener con qué garantizar nuestras pensiones. Es decir que acá, para indemnización de víctimas del conflicto armado en el país no hay plata. Ese es el fundamento... Pero para estas pensiones de magistrados y congresistas sí hay plata. Ese es el fundamento central de mi demanda y lo que me motivó a interponerla, porque yo soy el actor también de la demanda de inconstitucionalidad de la ley de víctimas, y la Corte Constitucional en su fallo, muy sabiamente, pero no comparto la decisión, me dice que por el principio de sostenibilidad fiscal no se pueden reparar las víctimas del conflicto armado, que yo solicitaba que se rompieran las barreras o los límites temporales y se indemnizaran a las víctimas desde 1948. Usted se iba hasta esa fecha y decía, ahí empieza el conflicto armado, todos los que han sido víctimas del conflicto armado, pues que tengan derecho a indemnización, pues hay que sacar el presupuesto y darles. Y a partir de esas sentencias que me pongo a pensar, y digo, si no hay dinero para reparar a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia, que debió haber protegido el Estado colombiano, pues no puede haber dinero para pensiones, como lo dice el honorable magistrado, de personas que teniendo un sueldo inferior durante 20 años, tienen una palomilla de uno o dos meses o un año y terminan con pensiones obscenas. ¿Cómo se explica eso? Pues que me parece muy elocuente lo que dijo hoy el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que no es explicable, y es que se invoquen razones tan baladíes como decir que lo justifica la independencia, como si hubiera una relación entre el salario y el cumplimiento de las funciones. Eso lo podría decir un presidente, entonces para ser independiente no tiene que pagar más plata. A menos salario, menos independencia, es decir, sin menos pensión en el futuro, menos independencia en el ejercicio y en el cumplimiento de sus deberes. ¿Pero es un tema de independencia o es un tema de ética? Es un tema de ética, claramente, que se refleja en el derecho, y entonces vemos cómo eso opera, tanto para la expedición de las normas, ha operado para generar regímenes privilegiados, y ha operado también incluso para la hora de emitir sentencias. Hay estudios, y estoy buscando esa información, que demuestran cómo incluso en algunas cortes, en un momento determinado, cuando son cierto tipo de personas en ciertos cargos, hacen una jurisprudencia y rompen la línea tradicional de las reglas del juego sobre las cuales vienen fallando, y luego corrigen cuando viene un ciudadano común y corriente. Entonces, es como si fuera una sociedad y un estado de castas. ¿Cómo se explica, y magistrado, pues tengo que preguntarse, usted se ve afectado, digamos, si la Corte Constitucional le da la razón aquí al señor Germán Calderón en España? A ver, mire, yo vuelvo y le digo, para mí el problema lo solucionó el acto legislativo número uno del año 2005. Es que acabó con los regímenes especiales. Lo que hay es que aplicar ese acto legislativo. Que lo aplique, mejor dicho. Que exactamente, y hay que desarrollar líneas jurisprudenciales pendientes a aplicar eso. A mí me parece muy grave lo que acaba de afirmar aquel doctor, que la línea jurisprudencial cambia dependiendo de los ciudadanos. Yo como magistrado no conozco eso, correcto. Y me parece que eso sí daría lugar a una denuncia, es que eso es prevaricato, no fallar para unas personas de una manera y para otras de otra. Yo no conozco eso, ni he visto que eso se haga en la Corte Suprema, que es la que conozco. No sé en otras cortes. Pero eso no podría ser. Aquí todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Hay un príncipe de igualdad que aquí es invocado y todos tienen derecho a eso. Tenemos que corregir las iniquidades de un sistema pensional perverso, que estableció regímenes especiales para congresistas, para magistrados y el magistrado más reciente. Se lo pregunto al otro lado. Pero para mí el más grave es la extensión que se hace eso al que así sea, en interinidad, esté un mes en uno de esos puestos. ¿Cómo se explica que alguien con un mes coja esa pensión? Un procurador delegado, lo nombran procurador delegado y con eso mejora su pensión. Un magistrado auxiliar, como vimos que se hizo en el Consejo Superior de la Judicatura, sala disciplinaria, venía de juez. Con una pensión de cuatro millones lo nombraban un mes. Y con eso se subía la pensión a dieciséis, diecisiete millones. Y oficinas de magistrados que recurrentemente nombraban a personas que le faltaban muy poco tiempo. No, 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 eso es delito, por supuesto. Eso lo que hay es que aplicarlo es lo que hay. La culpa, la responsabilidad, porque acá hay un tema de responsabilidades. Pero uno le están diciendo que las responsabilidades están directamente en el Congreso, que son los congresistas. ¿Usted a quién le fija responsabilidades de que esto esté pasando y que no se haya aplicado? Sí, en mi concepto es el legislativo el responsable porque legisló para sí mismo. A partir de... Pero qué cosa tan curiosa. Porque la reforma a la justicia estaba pasando exactamente lo mismo y precisamente por eso se cayó. No, o sea, esto no es nuevo. No es nuevo. O sea, lo que estamos viendo es una panorámica permanente, permanente. Ahora, lo que dice el magistrado Rula todavía es más grave, es que exista un cambio y no se aplique. Hace ocho años. Y hay un responsable directo y es el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República que no ha cumplido y que es la primera autoridad administrativa, porque ya deja de ser legislativa, sino autoridad administrativa, en cumplir el mandato del acto legislativo 01-2005. Es que ya está determinado por vía constitucional porque ese acto legislativo modificó el artículo 48. Y entonces aquí no se está violando una ley, se está violando la máxima carta magna que es nuestra constitución política. Mire, lamentablemente, como siempre acá, se nos está acabando el tiempo. En 15 segundos, dígame qué pasa si acceden a sus pretensiones. ¿Usted qué es lo que está esperando justamente? ¿Hay que devolver la plata? Eso dependerá de los efectos que le imprima en el fallo el magistrado ponente y en general... ¿Y usted qué espera que pase en la audiencia? Yo, por lo menos, solicito a través de las pretensiones de mi demanda que se frene el desangre al fisco estatal. ¿Como mínimo? Como mínimo. Déjame sus conclusiones en 15 segundos, magistrado. Yo creo que el que haya recibido una pensión en exceso y no se haya cumplido el acto legislativo del número 01-2005, se ha enriquecido injustamente. Y por lo tanto habría una acción para recuperar lo que indebidamente ha pagado el Estado. Oscar, ¿cómo se...? Creo que lo más importante es que se cumpla el acto legislativo y que obviamente introduzcamos un correctivo para esa norma perversa que está permitiendo el carrusel de pensiones. ¿Cómo se entiende, y con eso sus conclusiones en 15 segundos, que el salario mínimo que ganan millones de colombianos se pueda modificar cada año y que salga un presidente de un alto tribunal como la Corte Suprema diciendo que los salarios de los magistrados son intocables? ¿Eso cómo se entiende? Es una desvergüenza. Es el colmo que una persona, de esa estructura, de ese recorrido, de ese bagaje, con ese acceso a sus privilegios, con esas responsabilidades, salga a decir que la rectitud en el cumplimiento de sus deberes depende de los privilegios en sus pensiones o del monto de sus cargos. Como un soldado, como un policía que expone su vida para garantizar nuestros bienes y nuestros derechos y nuestras propias vidas, entonces le podríamos exigir la independencia frente a paramilitares, narcotraficantes o terroristas de la izquierda. Usted lo ha planteado y el debate sigue abierto. Oscar Ortiz, gracias por aceptar la invitación. Magistrado Jaime Arrula, gracias por aceptar la invitación. Y por supuesto, Germán Calderón de España, gracias por aceptar y estaremos muy pendientes de esa audiencia el día de mañana. De ustedes, gracias por acompañarnos y tenemos una cita de nuevo mañana aquí en Cable Noticias 360 a las 8 p.m. para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!